le deseo que le vaya muy bien aparte es una gran persona es un muy buen muchacho y que y que seguro le va a ir muy bien el jugador tiene contratos con el equipo en este momento no te podría decir porque porque esto apenas sucedió no lo que sí es que él voluntariamente accedió a pues él me pidió salir entonces él voluntariamente firmó su salida y su suspensión voluntaria de del equipo yo creo que esos temas habrá que preguntarlo al cuerpo técnico como lo ves y si si con la gente que tiene podemos competir y si no habrá que buscar de esto no se acaba el fútbol sigue y por ahí comentaban no nadie somos indispensables simplemente tenemos que seguir trabajando demostrar que este equipo y esta institución es mucho más grande que cualquier situación que pueda venir y bueno gastón yo en lo personal le deseo que le vaya muy bien porque y que resuelva su problema lo más pronto posible porque en realidad es una gran persona lo que sí te digo es que nuestro equipo en este momento está completo y ese es el equipo que vamos a presentar si por ahí en de aquí al 30 de enero 31 de enero se logra conseguir algo bienvenidos y no con este equipo vamos a luchar por los mismos objetivos que hemos peleado a la gente no la puedes obligar si no no le puedes que quitar su derecho o su libertad de elegir y en este momento la elección de gastón fue arreglar su problema personal que tiene directamente en argentina se podría negociar con cualquier equipo de cualquier parte del mundo es una es una separación voluntaria de parte de aquí nosotros obviamente tú sabes no gastón es un jugador que es importante para cualquier equipo y él 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 voluntariamente pidió separarse del equipo para atender sus situaciones personales